Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un martes más a la cita que tienen con el enfoque, una cita en un martes festivo como es hoy 1 de mayo. En esta cita que vamos a hablar de caza, de pesca y de medio ambiente, con el presidente de la Asociación de Titulares de Cozos de Caza de Guadalajara, con el señor Javier García Fernández. Señor García Fernández, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Andan bastante revueltos últimamente, han tenido una concentración hace relativamente poco en el Palacio Infantado, ¿por qué andan tan enfadados? No, no, enfadados no, la concentración ha sido fundamentalmente para reivindicar que no se metan con nosotros, que no somos asesinos, porque hay un ataque directamente de grupos animalistas, del grupo PAGMA, que es un partido político, en contra de la caza, de la pesca y del mundo rural. Entonces nosotros hemos dicho que basta ya, porque hace un año o poco más o por ahí, con ciertos ataques que se hizo a una cazadora, esta cazadora se suicidó. No solo exclusivamente sería por los problemas de los acosos, tanto por Facebook, por televisión, o directamente, tendría también otros problemas, pero eso también contribuye. Siempre estamos saliendo a la prensa que somos malos, que maltratamos a los perros, que los ahorcamos, que los algueros abandonamos a los perros, que después de la caza, y es mentira. Ahora mismo podemos ver cualquier informe del SEPRONA, y además en particular en Galicia, desde que se ha puesto y ha entrado en vigor la ley del bienestar animal, han aparecido, no sé si son más de 5.000 o una exageración de animales, de perros fundamentalmente abandonados. Y ninguno son perros de caza. Es lo curioso. Es dificilísimo que un cazador que se tire cuidando a un animal, porque hasta que aprende antes había muchísima más caza y aprendía muchísimo antes un animal. Pero ahora mismo, cuando ya es un animal que tiene tres años contigo cazando y lo sacas a cazar, ¿cómo lo vas a quitar? Es imposible, es como si dejaras a la familia. Es uno más de la familia. Yo por lo menos en los perros que tenemos dentro de nuestras casas, a lo mejor los que están en corrales y cosas de esas, es distinto, pero es dificilísimo, porque un perro, a los cazadores en particular, nos cuesta muchísimo enseñarles. La concentración esta estaba convocada por la Federación de Caza. Sí. Y ustedes se sumaron, pero no eran los, digamos, los instigadores de la concentración, ¿no? No, 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 nosotros no, pero nosotros nos unimos a cualquier tipo de manifestación que sea a favor de la caza, a favor de la pesca y a favor del mundo rural. Allí se decía que había una escalada de insultos, de agresiones, de ataques verbales y tal. ¿Cómo se está reflejando esto? ¿Solo en redes sociales? Solamente en redes sociales, fundamentalmente en redes sociales. Y lo que pasa es que están, además, muchísimos, en PACMA en particular, si se mete uno en redes sociales, ahora mismo hay uno en el cual FAPAS, un grupo ecologista de más, les ha desmentido un vídeo que están sacando, que está matando un perro a un jabalí. Y resulta que es una filmación de hace ya año y pico que sacaron FAPAS y que es un perro asilvestrado el que estaba matando al animal. O sea, que es que no existe, no, dicen los cazadores, furtivos, y no aparece ningún cazador, nada más que aparece ese perro matando a un jabalí. O sea, que es un perro, un animal que se ha asilvestrado. Por principio, por planteamientos iniciales, digamos que ustedes, cazadores, o responsables de queotos y los ecologistas, tienen que discrepar. ¿No hay ninguna vía de diálogo, no hay ninguna posibilidad de que se sienten a hablar, por lo menos para llegar a algún punto de entendimiento, de encuentro, en algunos temas concretos? Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Una es el ecologista y otra cosa es al animalista. Cuando nosotros tenemos un enfrentamiento, por así decirlo, no es un enfrentamiento. Los enfrentamientos los tienen ellos hacia nosotros. Son los animalistas hacia nosotros. Porque yo he estado hablando con bastantes ecologistas, y los ecologistas apoyan la caza. O sea, ven la caza porque es una forma de mantener a unos animales que si hubiera una sobrepoblación morirían por enfermedad. Y esas enfermedades, además, hay ciertas enfermedades que las pasarían directamente al ganado, con el cual es el donde comemos nosotros. Y no solamente ya al ganado, sino también podría llegar a pasar a las personas. O sea, el ecologista, normalmente, Greenpeace, que ya a mí me coste, por ejemplo, no está en contra de la caza. Es una regulación que hay que hacer a la caza. Lo que no puedes hacer es exterminarla. Pero nosotros somos los principales y los más... Casi todos los partidos, o bueno, no partidos, sino los grupos ecologistas, casi todos, la inmensa mayoría, nacieron fundamentalmente de los cazadores. Es curiosísimo, pero es así. Ustedes dicen que los animalistas o incluso los grupos ecologistas no les entienden. Y ellos dicen que les entienden perfectamente. ¿Quién se equivoca? No, que no nos entienden no decimos nada. Y yo creo que ellos están equivocados totalmente, porque se creen que los animales son suyos y que los animales tienen derechos. Pues si los animales tienen derechos, pues vamos a ponerles voto a los animales. A ver si son capaces de coger ellos la papeleta y ponerles a votar. A ver si son ellos capaces de sacar leyes. Y a ver si son ellos capaces de mantener y que hagan las perrerías que se hacen en el mundo con la gente. O sea, con niños, hombres, mujeres y demás. O sea, seguro que no son capaces los animales. Hombre, yo entiendo perfectamente a ciertos animalistas, pero bueno, ecologistas fundamentalmente sí les entiendo. Pero animalistas a muy poquitos. Pero cuando ellos se refieren a los derechos de los animales no se refieren a esto que usted comenta, sino que se refiere que no se les puede quemar, que no se les puede maltratar, que no se pueden hacer salvajadas con ellos. Por supuesto que los cazadores estamos en contra de eso. Los primeros que salió un vídeo el año pasado, no sé qué jaleo, de un señor que no era cazador, que además otro le estaba filmando fuera de un canal y resulta que está intentando ahogar a un jabalí. Nosotros, o la federación en particular, salió en las redes primero diciendo que, poniendo una denunciar, que eso no se debía hacer en absoluto. O sea, somos los primeros. En absoluto. Afirman, los cazadores, los responsables del cazamiento afirman que son ecologistas y conservacionistas. Por supuesto. Explíquemelo, para que yo lo entienda. Pues muy sencillo. Gracias a la caza se han mantenido las especies en el mundo entero. En Kenia, hacía cuarenta y tantos años que no se cazaba. Desaparecieron una cantidad de animales bestiales, a punto de existir en el exterminio, hasta que cogieron las autoridades y tomaron caza. Ahora parece ser que empiezan a dar permisos de caza. ¿Por qué? Porque han visto que donde dan permisos de caza, se mantiene la caza y la gente vive. Porque la caza aporta muchísimo dinero. En el mundo entero, en España, se acaba de sacar un informe de Artemisan de lo que mueve la caza en España, la cantidad de dinero que genera en España. Y estamos hablando de un 0,3% en toda España del precio interés bruto. O sea, estamos hablando de 6.500 millones, prácticamente, o sea, de euros. Hay quien dice que cazar es asesinar. Discrepa. Totalmente. Y cuando ve, como el dentista este de Estados Unidos que mató al último rinoceronte en ese país, ¿usted se cabrea igual que se cabrean los ecologistas, por ejemplo? Me cabreo muchísimo más, porque cuando ese dentista siempre se ha dado mucho bombo a todo esto, eso hay una cantidad de caza, estamos hablando siempre en la parte de África, que le llamamos caza en bote. Entonces, leones, digamos, se ha denunciado y demás, y los cazadores de verdad, no nos gusta llegar a matar un animal que ha sido criado en una granja y te lo han soltado para que lo caces. Que eso no es caza. Eso está claro. Lo que sucede es que hay muchísima gente que es un poco ignorante, no lee. Y desde luego, José Ortega y Gasset, en un libro que escribió el marqués, no me acuerdo ahora mismo el marqués, que son 20 años de caza mayor, hay el prólogo, desde luego, hay que leerlo y estudiarlo. ¿Cuántos años les hace a ustedes los ilegales? Muchísimo, muchísimo. Los ilegales nos hacen a los cazadores tanto daño como en cualquier otro estado de la vida, no sé, un ilegal trabajando completamente o un ilegal que está haciendo operaciones que no debe hacer. Me imagino que aquí en televisión, me imagino que hay gente ilegal que estuvieran haciendo programas, pues el mismo daño que nos hace a vosotros. Si el cazador ilegal les hace tanto daño, si termina matando al único león que quedaba en la sabana africana, ¿por qué no son más belicosos con ellos? Porque hay una de las cosas que fundamentalmente nosotros no somos guardias, no somos guardianes. Nosotros somos guardianes de nuestro coto o donde cazamos, somos guardianes de todo, pero nosotros no somos la policía. Quien tiene que detener y quien tiene que juzgar, para eso está la policía, para eso están los jueces. La primer ferría a una condena pública, es decir, eso está mal y en las redes sociales otra vez. La policía siempre se hace. Y de hecho, ahora mismo hay en las redes sociales fundamentalmente, que por ejemplo hay un rinoceronte que no se puede cazar, no me acuerdo ahora mismo en dónde es, en el cual le han cerrado el cuerno, los furtivos, no son cazadores, son furtivos. ¿Por qué? Porque hay un valor en el mercado y la pena es esa, es que siempre hay un valor en el mercado. Pero, póngales como le quieras llamarlo, el cuerno de rinoceronte, que si se vende en Asia, que es afrodisiaco, que no sé qué, las aletas de tiburón. Entonces, todo eso, pues es muy difícil de desmontar. ¿Por qué? Porque hay como una mafia detrás de todo ello. Entonces, es muy difícil fundamentalmente de quitar eso. ¿Quién le puede decir que un kilo de cuernos de un desmogue de ciervo se paga 50 euros por kilo? Entonces, está claro. Hay gente que va y asalta los cotos, se pasan y demás a coger desmogues para venderlos. Es una forma de vida. Si no tienen otra, por ejemplo, otra de las cosas, es decir, bueno, los rubillones, las setas que se van a los pinares de aquí y hacen unos, vamos a decir, arrasan, meten rastrillos y demás. Entonces, nosotros esos, pues estamos en contra totalmente de cualquier tipo de eso. El que le gusta el campo, la naturaleza, el que es cazador, el que es recolector de setas de verdad, pues va con su navajita, corta la seta, lleva la cestita, que la cestita está más. Vas llevando las esporas fuera ahí para seguir con el ciclo biológico completamente de las setas o bien de un animal. Cuando está criando, nosotros no vamos a quitarle las perdices ni los huevos. Antiguamente, si les quitaban los huevos a las perdices, pues se iban a escardar, le quitaban los huevos y se hacían una tortilla de huevos. ¿Por qué? Porque la caza ha sido un sustento de, completamente de la alimentación en España, en los pueblos y en gente, pues normalmente, pues de poco poder adquisitivo. Ustedes han pedido, me refiero a los cazadores, a los responsables de contos, han pedido al gobierno que reconozca la actividad como herramienta imprescindible, lo estoy leyendo para no equivocarme, en el equilibrio de las especies y del ecosistema. Eso es lo que ustedes dicen que aportan. Exactamente, exactamente. No verá usted ningún cazador que destroce una madriguera. No verá usted ningún cazador que rompa o que quite un árbol o que queme el campo. Al revés, el cazador lo que intenta es completamente, es de intentar mantener completamente el hábitat de la caza. Hay actualmente muchísimos estudios, en España se ha empezado tarde, pero se ha empezado, y hay muchísimos estudios, el porqué del declive de muchísimas especies, cinegéticas y no cinegéticas. Y está comprobado que una fundamentalmente es la destrucción del hábitat. Y eso lo sabe la administración, lo sabemos los que nos hemos sentado con los biólogos que han hecho el estudio. Y bueno, ¿por qué no se quiere solucionar? Eso ya. Nosotros estaríamos encantados que se solucionara. ¿Por qué? Porque habría muchísimos más. No solamente caza, ¿eh? Estamos hablando de animales que han desaparecido, culebras, lagartijas, lagartos, ¿a costa de qué? Se están manteniendo unas especies a costa de otras especies. Y eso no es buena forma de actuar, creo yo. También están en plena campaña para reivindicar que su actividad sea, se entienda como un modo de vida y poner en valor el papel fundamental que juega la caza en la conservación y dinamización socioeconómica del mundo rural. Exactamente. Solo y exclusivamente nada más que tenemos que irnos a los últimos informes que ha sacado Artemis Sanz sobre este, y está bien clarísimo, la cantidad de puestos de trabajo que genera la caza. Porque no es solo y exclusivamente ya el trabajo directo que hace el trabajador en el sitio donde está cazando, no, no. Es que el cazador se está moviendo el año entero. Es gasolina, son ruedas, es coche, es hoteles, es restaurantes, es ropa, son botas, cartuchos, armas. O sea, se mueve tal cantidad que, bueno, que en España, en este último estudio que se ha hecho, se crean 185.000 puestos de trabajo. ¿Cuántas personas viven de la caza aquí en la provincia de Guadalajara, más o menos? ¿Es un aproximado? En Castilla-La Mancha, yo creo que no es que vivan solo y exclusivamente ya directamente de ella. Hombre, hay los que están en granjas, los guardas de los cotos, grandes y demás, que están viviendo de ellos. Pero sí lo que hay es un apoyo que no haya abandono en el mundo rural. Porque, por ejemplo, aquí hay sitios que cazadores y demás han ido a pueblos, han ido a cazar, les ha gustado, han estado cazando allí, se han aclimatado, se han hecho del pueblo, han comprado casa, de tal manera que hasta sus hijos ya tienen la carrera de todos los fines de semana de irse al pueblo. Porque se lo pasan tan bien, porque hay mucha gente que no ha tenido pueblo, no sabe hasta que no ha llegado, no sabe lo que es un pueblo. Y entonces cuando llegan ahí, ven todo esto y les gusta, y se quedan. Si desapareciera la caza, desde luego, el mundo rural en Guadalajara desaparecía muy, muy, pero que muy deprisa. ¿Podemos decir lo mismo de la pesca? Por supuesto, nada más que tenemos que irnos a Sacedón, como ha bajado el pueblo, al bajar la cantidad de agua que se han llevado. O sea, estamos manteniendo una riqueza a una región a costa de otra riqueza de otro pueblo, de otra región o de otra comarca. Eso es lo que no se debe de hacer, porque a mí me consta que el agua que se llevan a Murcia, la pagan los murcianos mucho y caro. Lo que pasa es que no sé dónde va, porque esto además del agua de Guadalajara, el Tajo y Entrepeñas, es una cuestión nacional. O sea, que no es ya autonómico. Entonces, a mí me gustaría saber dónde va ese dinero. Que por lo menos, ya que si les están dejando sin agua a estos pueblos de las cabeceras del Tajo y de las cabas, que por lo menos les redundara a ellos el dinero. Pero es que no les llega. ¿Cuántas escopitas hay aquí en Guadalajara? En Guadalajara andábamos, me parece que son... Bueno, claro, es que entre los socios de Ática, más luego los que vienen y tal, de fuera, y no son socios y tal, pues fácilmente es que se añen unos 23.000 más o menos escopetas. ¿Y la mayoría de aquí? ¿O hay mucha visita? No, viene gente de fuera, de Madrid, viene gente de Valencia, viene gente de Galicia, viene gente de muchísimos sitios a cazar. La caza mueve a la gente miles de kilómetros. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Caza mayor, menor? Aquí, por desgracia, vamos aumentando muchísimo en la caza mayor y estamos disminuyendo, como en toda España, la caza menor. ¿Por desgracia? ¿Por qué? Porque la caza menor es quizá la caza más divertida que existe y además es muchísimo, es más individualista, por así hablarlo, y aparte que es la que forma muchísimo más a los jóvenes, la caza menor. La caza mayor es más cara y cuesta muchísimo, claro, por supuesto, y luego a los jóvenes les gusta menos. Y está peor vista, ¿no?, socialmente. Bueno, tampoco, no. ¿Quieres decir que a un ecologista le dices que has matado dos liebres no te dice nada? Un venado ya se empada. Pues eso es que hay que entender lo que es la caza en sí, porque, por ejemplo, actualmente quizá hay zonas en las cuales sería, o yo pondría, como muchísimo más caro cazar una liebre que un venado. Por ejemplo, en la parte de Molina es muchísimo más fácil cazar un venado que una liebre. Las liebres, por desgracia, han desaparecido, lo mismo que ha desaparecido el conejo, está desapareciendo la perdiz, aunque hay otras zonas en las cuales los conejos están encontrando el hábitat ideal suyo y demás, como lo vemos en la cantidad de comarca de emergencia cinegética de los conejos, porque hay muchísimos y demás, pero bueno, se están llevando. Donde más cuesta mantenerlos a raya los conejos, pues es en las zonas de seguridad, como son el ave, la autovía, los canales, donde no se pueden cazar fundamentalmente. Ahí es muchísimo más difícil. Tenemos una plaga de conejos que además ni siquiera son autóctonos. ¿Les han pedido ayuda? No, no. Totalmente comprobado son conejos autóctonos. Ayer mismamente nos lo dijo el director del IREF, del Instituto de Recursos Cinegéticos de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, analizados tantos conejos que les ha llevado la administración como conejos que les ha llevado particulares y demás, todos ADN completamente ibéricos. O sea, no hay ninguno de fuera. Dice, no, es que he visto conejos colorados y demás. Bueno, pero los que le han llevado y han analizado en todas estas partes y demás son ibéricos. Lo que encuentra el conejo es su hábitat perfecto. Y además, otra de las zonas es que los depredadores que tiene no pueden entrar al ave, no pueden entrar a las autovías por los vallados y demás. Intentan. Y entonces encuentran tierra removida, comida, y que luego no tienen predadores, pues el campo ideal para el conejo. Por eso le preguntaba, ¿les han pedido algún tipo de ayuda a los cazadores para reducir esta plaga? Sí, sí, sí. Bueno, la administración no, pero los cotos sí. Y de hecho, en Castilla-La Mancha hay pueblos, en Ciudad Real y en particular, que ha habido ayuntamientos que les han regalado cajones, o sea, un palé entero de cartuchos, no cajones, un palé entero. Y han llegado y han conseguido, sí, sí. Donde tienen más problema de llegar a mantener los conejos a raya, fundamentalmente, es en estas zonas. Porque hay muchísimos cotos de esos que a 500 metros de donde están toda esa concentración de conejos, no tienen uno. Es curiosísimo. ¿Están dónde están? Están completamente concentrados, vuelvo a repetirlo, en las vías del AVE, las autovías, las autopistas, donde no puedes cazarlos. O si los cazan, los cazan con bicho y capillo. Pero claro, el bicho y el capillo, pues habría que tener ahí completamente, cuadrillas completamente para cazarlos. La nueva normativa regional de caza, ¿les satisface sus demandas? Pues ha habido cosas que sí nos satisfacen y otras que no nos satisfacen en absoluto. Como por ejemplo, haber quitado la modalidad de caza de espera de jabalí, aunque dicen que no la han quitado. Pero ya veremos a ver, porque todo esto lo tendremos que ver más adelante. Las esperas nocturnas de jabalí es una de las modalidades de caza que más se practica en Castilla-La Mancha. Entonces esas, bueno, son medidas que te dejan hacerlas, pero son medidas excepcionales. Cosa que antes, estas medidas excepcionales, cuando tú las llevabas tiempo, las pedías en los planes técnicos de caza, que ahora se llaman POT, y los puedes incluir de ellos y desde que se abría la veda, hasta que se terminaba la veda, podías hacer esperas nocturnas a jabalí. Eso ahora mismo ya veremos a ver, porque otra de las cosas que no nos olvidemos, que aunque esta ley de caza ha sido aplaudida por ecologistas en acción y términos ecologistas y demás, fundamentalmente ya veremos todo, porque seguro, 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 que denuncian la orden de vedas o la ley de cazas. Esto segurísimo, vamos, alguna cosa de esas seguro que hacen. Usted ha comentado hace poco que no le gusta el tema de los animales que se crían en granjas para luego soltarlos y cazarlos. Que eso no es caza, su juicio. Exactamente, eso no es caza. O sea, que las monterías y todo este tipo de cosas. Las monterías, hay monterías en las cuales puede ser que se dé, pero en Guadalajara no hay monterías que se suelten jabalís. Es dificilísimo. El jabalí ha aumentado, científicamente demostrado además, desde hace 15 años para acá ha aumentado un mil por cien. Ya prácticamente casi, casi te puedo decir que no somos capaces de mantenerle, no porque no pudamos nosotros solo y exclusivamente, sino porque también la administración nos está poniendo pegas a la hora de intentar cazar y de mantener a este animal. El jabalí es un animal que encuentra ahora mismo comida por todos los lados, con 30 kilos, ya es fértil, y la cantidad de animales que pare, pues es bastante grande. Aunque tenga un índice de mortalidad bastante grande, pero los animales que aportan cada uno son muy grandes. Y además, es curioso que todos los primeros animales que nacen de las camadas de los jóvenes, de las jabalinas jóvenes, suelen ser hembras. Antes una jabalina tardaría en coger sus 30, 35 kilos, pues un año y pico. Ahora en seis meses lo ha cogido, ya es fértil. O sea, que tenemos un problema, bueno, es un problema para los cazadores, pero más que para los cazadores, es un problema para la agricultura, es un problema para la seguridad de las vías públicas, accidentes de tráfico y demás. O sea, es el gran problema, pero encima nosotros decimos que necesitamos cazar más y nos dicen que no, que es lo que nos pone en el plan técnico de caza. Pero si te estamos diciendo que tenemos más, no, no, no me estás justificando que hayas cazado más. Si es que no puedo, porque antes tú me multabas al pasarme el número de animales que yo había cazado al cabo del año. Si te ponía más, tú llegabas y me ponías una multa. Que ahora mismo la ley de caza han rebajado eso, por lo menos. Se ha solicitado por parte de la Asociación de Realas y de la propia Federación que se excluyera los perros de actividad ginegética de la ley de bienestar animal. ¿Esto le satisface también? No, 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 en absoluto no satisface. O sea, lo que dicen los realeros no satisface totalmente. Nadie sabe lo que puede sufrir un animal que entre a un monte y se le meta a las espigas en las orejas, que llegan las espigas a taladrarle el tímpano, lo que puede llegar a sufrir. Normalmente los animales que tienen las orejas tiesas, por ejemplo, el índice de enfermedades del oído es inferior, muchísimo inferior a los que tienen las orejas caídas. Y la inmensa mayoría de los animales tienen las orejas caídas. Tienen otitis, entrada de agua, entrada de ramas de 50.000. El rabo, el rabo pasa tres cuartas partes de lo mismo. Nadie sabe lo que es un rabo de un pointer, hasta que no lo tiene. Cuando es un pointer sale a cazar, el animal llega a casa echando sangre. Lo que pasa que normalmente no le suelen cortar, pero el braco tiene cortado el rabo por eso mismo. Pero el pointer, no sé por qué... Si han llegado a pointers a cortarles un trozo de rabo por este mismo motivo. Yo he tenido y he tenido que llegar a cortarles por eso, porque es que llegaba el animal y es que no había manera, no había manera. Y no puedes ponerle una prótica. Es que es un látigo continuamente. Y es salir al campo y tiene el animal echando sangre, echando sangre. Y va a casa y está echando sangre. Cuando ya está curado, al día siguiente, bueno, al día siguiente, te vas de caza a la semana, ya lo tienes otra vez. Y es así, de continuo. Y llega a tener problemas de que hay que cortarle el rabo, porque si no tiene infecciones. Pues nos gustaría seguir hablando con usted, pero se nos ha acabado el tiempo y tenemos que poner el punto final. Pues bueno, pues... A este punto de vista, pero le agradecemos que nos haya trasladado el punto de vista... Cuando quiera, a su disposición y de todo Guadalajara. Muchísimas gracias. De nada. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa sobre la caza, el medio ambiente y bastante menos la pesca, aunque también lo teníamos previsto, pero la caza nos ha comido la mayor parte del tiempo. Les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos dentro de siete días aquí en Guadatv en El Enfoque. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!